Hola a todos, hoy voy a enseñar cómo hacer croquetas de arroz. Cuando tienes la sobra de arroz y no sabes qué hacer con ella, yo tengo una receta muy buena para utilizarla. Y estos son los ingredientes. Dos tazas de arroz cocido, meia taza de leche, un huevo, meia taza de queso rallado parmesano, perejil, una cucharada de levadura en polvo, una taza de harina, sal si es necesario y aceite de girasol. La primera cosa a hacer es acalentar el aceite. Y ahora vamos a preparar la masa. Aquí tengo dos tazas de arroz. Yo voy a poner un huevo, meia taza de leche, el queso parmesano, una cucharada de la levadura y ahora mezclar todo y yo voy a poner la harina. Yo voy a poner un poquito de la harina y mezclar más un poquito y mezclar. y ahora el resto de la harina. Yo voy a poner la mitad de una cucharadita de sal y una cucharadita del perejil. y mezclar todos los ingredientes muy bien. Y la masa ya está lista y ahora yo voy a freír las croquetas. Coge un poco de la masa con una cucharada y con ayuda de otra cuchara poner en el aceite. Y ahora deje las croquetas se freír en aceite no demasiado caliente que es para cocinar bien por dentro hasta que estén un poco doradas. Y cuando están listas poner sobre un papel para absorber el aceite. Y mis croquetas de arroz ya están listas para servir. Es muy sencilla de hacer y muy ricas. Muchas gracias por mirar mi video y buen provecho.